Siga la cumbia, Siga la cumbia Estucia y suena Hoy empezamos a seguir con la izquierda Y queda para ti, y queda para ti ¡Hey, hey! Y esa es la vida de toda mi gente Con las palmas arriba, con las palmas ¡Qué bonita esa noche, esa noche no la olvido Es el lugar donde soñamos, donde quedaron los recuerdos ¡Qué bellos momentos haciendo el amor! ¡Qué bellos momentos haciendo el amor! Esa noche, esa noche, son los mismos, son los mismos cosas aquí Esa noche, esa noche, vuelve noche, vuelve otra vez Esa noche, esa noche, se lo miezco, se lo miezco a ti Esa noche, esa noche, vuelve noche, vuelve otra vez ¡Eso está la palma hacia arriba! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Porque somos el fin de la felicidad! ¡Y se da para ti! ¡Y se da para ti! ¡Y se! ¡Hey! ¡Hey! ¡Con la palma hacia arriba, la palma! ¡Con la palma hacia arriba! ¡Y se! ¡Y se! ¡Qué bonita fue esta noche! ¡Esa noche no lo olvido! Es el lugar donde soñamos, donde quedaron los recuerdos ¡Qué bellos momentos haciendo el amor! ¡Esa noche! ¡Esa noche! ¡Esa noche! ¡Solo miezco a ti! ¡Esa noche! ¡Esa noche! ¡Vuelve noche, vuelve otra vez! ¡Esa noche! ¡Esa noche! ¡Esa noche! ¡Solo miezco a ti! ¡Esa noche! ¡Esa noche! ¡Vuelve noche, vuelve otra vez! ¡Y la juez! ¡Y la juezco a ti! ¡Y como te quedaste esta noche! ¡Esa noche! ¡Esa noche! ¡Esa noche! ¡Esa noche! ¡Solo miezco a ti! ¡Esa noche! ¡Esa noche! ¡Vuelve noche, vuelve otra vez! Y donde están las palmas que suene, que suene, que suene, que suene Palmas arriba Porque somos de finitos y giras Y se llamará a ti, y se llamará a ti Por las palmas arriba, por las palmas arriba Por las palmas arriba, por las palmas arriba